Escalada de alta montaña Mi hermano, Frank Simmons Es uno de los mejores Hace tres días, Frank salió a escalar el Chomolonzo Con un compañero Paul Ward Aún sigue ahí arriba En algún lugar Frank y Paul Fueron contratados por Edward Bennett El organizador de expediciones Bennett ha escalado con Hillary Bishop, Messner Y la mayoría de los buenos del alpinismo mundial Debían recuperar un antiguo artefacto Del que Bennett tenía noticia Pero tras encontrarlo Parece que discutieron Paul volvió al campamento base Se desató una tormenta Y ahora ninguno de los serpas Pondrá un pie en la montaña Que ellos llaman La Sagrada Bennett me llamó porque estaba cerca Y ya ha aclimatado Así que, de nuevo Ereximus tendrá que rescatar a su hermanito Juro Juro Que si encuentro a ese estúpido con vida Me lo cargo Ereximus Registro 5.120 metros Lando es la ciudad La ciudad más alta del mundo La puerta al Himalaya Es una ciudad religiosa Algo hizo huir a los serpas de su amada montaña Lo que me dificultará encontrar a mi hermano Frank Así que aquí estoy En una ciudad desierta Necesitando respuestas Y sin tener idea de cómo encontrar la casa de Bennett Supongo que estoy como siempre Bien jodido Casi Allí Frank Ha ocurrido de verdad La torre de oración Bonito Chorten El conductor dijo que la ciudad estaba maldita ¿Qué demonios es eso? Es bastante real Abre ¿Pero cómo? No he llegado a 5.200 Y estoy aclimatado No debería alucinar ¿Un monje? No puedo creerlo El monje parece Hacer un ritual El fantasma retrocede Como si le doliera Sí Ha ido No Puede ser real ¿Real, Eric? ¿Qué es real? Lo que percibes Es lo que compone tu realidad Debes conocer el tercer ojo La puerta hacia la conciencia superior Ya sabes Que no soy budista Da igual Todos tenemos un tercer ojo Aunque pocos lo utilizan Inténtalo Esfuérzate Esfuérzate Puedes hacerlo Sigue Lo estás haciendo bien Veo Cosas Alucinaciones Perfecto Aprendes rápido Depresa Purifica el santuario Siéntelo Sabes cómo hacer No 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 Sog No 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 Diablos La cosa se ha ido ¿Pero a dónde? No se mata un fantasma Ya está muerto ¿Qué le ha ocurrido? Hola, señor Bennett Es un honor conocerlo Aquí es La casa de Bennett Y trató de detenerlos Pero Paul dijo que Frank insistió en subir más Lo cual es completamente Algo va mal Cuesta concentrarse en su voz Conocido como Terva Es un artefacto antiguo Muy poderoso Muy extraño Han pasado solo tres días Aún puede estar vivo Debes traer algo personal Algo que Frank haya tocado Algo especial para él Todpa te ayudará Bennett dijo que puede hacer un ritual Para ver si Frank sigue vivo Tengo que encontrar algo usado por Frank Y traerlo A mí me parecen bobadas Pero no tengo elección O esos fantasmas son reales Y tu visión del mundo ha saltado por los aires O son una especie de alucinación por la altitud Así que Bennett buscaba el Terva Perdió su pierna en un accidente Y contrató a Frank para que lo sustituyera Y ahora un fantasma lo ha asustado Así que supongo que es hora de que me dé prisa Y busque ese monasterio Diario de escalada 5.500 metros Cerca de la aldea de Cherku Tiene que quedar alguien aquí Alguien que sepa cómo llegar hasta Todpa Quizá haya noticias sobre Frank Lanzas de oración Ya no proteger Sitio malo Daña ignorante Atraviesa ignorancia Atraviesa ilusión Frank Simmons Mi hermano ¿Sabes dónde está? Ese forastero Tu hermano Pregunta mujer Vive encima aldea Yomomemo Me trae comida Yogini Y muy poderosa Muy santa Te estoy sumamente agradecido Iré a ver Quieto No preparado Atraviesa ignorancia Atraviesa ilusión Si no muere Vacío No hiere vacío Más lanzas de oración La chamana intenta alejar el mal La chamana sabrá cómo encontrar a Todpa Arriba hay alguien Esa luz La tienda de la chamana Eres hermosa Eres hermosa Tare tu tare Tureza Tare roja al oeste Tare azul al oeste Tare verde al lor Protege tu sella Es baja Tare gentle Tare Tare Más Tare 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 ¡Suscríbete! Registro 5.500 metros De pronto, la misma náusea que tuve donde Bennett Algún incienso narcótico Pide algo que fuera de Frank Murmullando, murmurando Su aprendiz, Nigma Jansi Hizo rituales con Frank Lo preparó para escalar la Sagrada Estoy mareado Solo yo no puedo apaciguar a la diosa La ira de pal del lamo Dice que siga sin confiar en los sentidos Usar el ojo interior Ven, sigue, ven aquí ¡Deprisa! Me ha drogado Es difícil seguirla ¡Suscríbete! No te preocupa Ven, sigue Ven aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué lento! ¡Suscríbete! Yo no puedo hacerlo todo Pero ella intenta apaciguar a la diosa Escuchando la respuesta de la diosa Estoy aquí Hermano Roba Migma Vio la madre diosa Pagar con tu sangre Sigo vivo Diario de escalada 5.500 metros He sobrevivido tras caer en una especie de Osario Todo lleno de huesos Oscuro Yo a momento Yo a momento intento matarme Tiene que haber una salida Pequeidad Muchísima Y Pronto Resolución ¡Suscríbete! 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 Frank se va a cabrear mucho si tengo que sacarle las castañas del fuego. De nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Soltadme! ¡No! ¡Para! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡No podéis hacerlo! ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! 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 Tengo malas noticias para ti! Tengo malas noticias para ti! Creo que el espíritu de tu hermano puede haber pasado al bardo. ¿Está muerto? ¡No exactamente! Es posible que un espíritu pueda regresar del bardo. ¿Muerto o no? Si su cuerpo está ahí arriba, iré a buscarlo. No renuncies a Frank todavía. Este pergamino te presentará al maestro Lama Kempo. Él va a hablarte del bardo. Cómo puedes entrar y cómo un alma puede ser recuperada. No me creo una palabra, pero gracias por todo. Diario de escalada. 5.700 metros. Justo debajo de... Digegonjen. El mayor monasterio de la provincia. La biblioteca rebosa siglos de sabiduría. Necesito encontrar al abad. Kempo Yig me limpa. Solo él puede ayudarme a encontrar a Frank. Me estoy volviendo tan loco como ellos. Juraría que tuve una visión de Bennett. Si el calvo resultara ser Kempo, sería sorprendente. ¡No! 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 Seguro que te has equivocado con esa profecía. Tengo un escalador muerto en la montaña y ningún tesoro a cambio. El Terma no ha salido de la montaña, así que no podemos decir si la profecía es cierta. En cuanto al tesoro, el valor del Terma solo radica en la sabiduría que revela. Santez es viejo farsante. Ambos sabemos que el poseedor del Terma se hará inmortal. Puedes quedarte ahí sentado y salmodear si quieres. Yo mismo iré a buscar ese Terma. Sé que estás ahí fuera, Simmons. ¿Pelearás con fantasmas mientras tu hermano se congela? Bien. Volveré al campamento base mientras queda tiempo. Paul puede rescatar a Frank incluso si tú fallas. Te... reconozco. La visión. Es imposible. Quizá recuerdas una foto mía que viste cuando conociste a Todpa. Quizá. Hiciste bien en evitar a Bennet. Aún no estás preparado para ascender a la Sagrada. La gente sigue diciéndolo. Siéntate aquí. Medita. Te enseñaré a entrar en el bardo y averiguar el destino de tu hermano. El bardo es el reino de Utratumba. Es la fase intermedia que uno cruza entre la muerte y el renacer. El primer bardo llega en el momento de morir. El verdadero iluminado puede entrar al Nirvana en ese instante. Muchas almas pasan al segundo bardo, que se divide en dos partes y dura dos semanas. En los primeros siete días, el alma del difunto encuentra a las deidades pacíficas. En la segunda semana, el alma conoce a las deidades coléricas. Terribles demonios que torturan, aúllan y gritan. El alma que puede permanecer en calma y reconocer que las deidades coléricas son las pacíficas bajo un disfraz, puede alcanzar la iluminación. Si el alma entra en el tercer bardo, se encuentra con el Señor de la Muerte quien la juzgará usando el espejo de karma. Si el alma fracasa, es dirigida a la tierra y vuelve a renacer para otro ciclo en este mundo de dolor. Tu hermano ha usado el poder del terma para entrar en el bardo mientras aún estaba vivo. Está vagando por los infiernos, atrapado entre mundos, incapaz de avanzar o retroceder. Aún puede regresar a esta vida para recuperar su cuerpo terrenal. Pero para eso, Eric, tú mismo debes entrar en el bardo, buscar a tu hermano y ayudarle a volver. ¡Suscríbete al canal! Pobreoso. 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 Aguanta, Eric. Recuerda. Recuerda tu forma. Es de mi pasado, de mi pasado. Un espejo académico. Viejo Freddy. Lo siento, amigo. El precio de la gloria. Una luz. Frank. Ayuda. Me... Aún hay tiempo. B. Escala La Sagrada. Diario de escalada. 5.900 metros. Ka-Sien-Chang-Rang-La. El paso al campamento base del Chomoronzo. Tiempo estable. Tengo que... Con timor. ¿Qué quiere de mí? No. 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 Realizó rituales con Frank. Sexuales. Coge un amuleto de su amante. No es Frank. Paul Ward. Viene. La mató. Por qué? No. 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 ¡Coronar! Casi... Allí. Tengo que... Continuar. No. Frio. No. 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 No se rendirá. Vamos, Bennett. ¿Qué ocurre? Estoy harto de esperarte. Campamento base, Eric. Recuérdalo. Te caliente con coñac. Es tuyo si consigues llegar aquí. Ya casi está. Diario de escalada. 6200 metros. Fuera de la grieta. El tiempo ha empeorado. No veo nada. El campamento está cerca. Espero que Paul tenga respuestas. Empezar otra vez. Diosa, no perdón. Bienvenido al campamento base del Chomolonzo. Cuidado, cuidado, Eric. Los congelados te han rodeado con su oscuridad. Bennett dice que ayudarás con los rituales. ¿Es así? Sí. Yo ayudo. Yo soy montaña. Yo soy diosa. Los rituales te preparan. Pal del amo no amable. No hacerla enfadar. Tú muy quieto. ¿Cuántos rituales quedan? Casi terminado. Empiezo a escalar mañana. Este ritual. Este ritual. Último. Por fin. El último ritual. Eres hermosa. Por favor. No. ¿Qué? ¿Para? ¿Ahora? No puedo. Si puedes. Claro que podrás. Amo un hombre. Yo no más diosa. No más montaña. Hoy me voy. Haremos esto, te guste o no. Ya da igual si acabar o no. Yo no montaña. Busca otra. ¡Zorra! No vayas. Empezar otra vez. Diosa, no perdona. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Zorra! Thor. ¡Paul! ¿Dónde estás? ¿Dónde demonios está? En la estación meteorológica. ¿O viene hacia aquí? Bennett. ¿Qué haces aquí? El termo, Paul. Sube y cógelo. No. Te pagaré otros mil. No puedo. Eric Simons se ha perdido. Estoy guiándolo. Olvida a Simons. Déjalo que muera como su hermano. Te daré 10.000. Registro. 6.200 metros. Sedujiste a Migma. Abandonó los rituales. Cuando Frank subió, fue como violar a la diosa. Yo no la seduje. Nos enamoramos. Pregúntaselo. Su amuleto. Tú... la has matado. ¡Migma! Ahora, Eric. Tienes la misma elección que él. Tráeme el terma. ¡O muere! Al infierno, bastardo. Diario de escalada. 7.200 metros. Con... con oxígeno. No había suficiente en el campamento base. Hay más en el alto. En la cordillera suroeste. Luca. Botella. Está respirando. Extraño se ríen de diosa Ahora diosa se ríe de ellos Yo no, no ayuda, ven No ayuda, chico estúpido ¡Eh! 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 ¡Aquí! ¡Por aquí! ¿Dónde estás, Frank? Ahora ya puedes salir Te dejaré ganar esta vez Lleva cientos de años aquí arriba Esperando Muy bien Empecemos a bajar La tormenta es peor No Voy a coronar Bennett va a matarme, Frank Me envió para que te cuidara Intenta detenerle Y te harás daño A la diosa no le gustará, Frank No le gustará nada No ha cambiado Cabezota Como yo Cordillera Sur oeste Campamento alto Cerca Al final, la diosa no le gustará Si es que tienes la gracia La la pierna Está listo Tiene la gracia Que es la gracia Tiene la gracia Es que te responde Si es el dolor Rúmpame un poquito O lo está pendiente Rúmpame un poquito 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 Rúmpame un poquito